Intenso rally entre Djokovic y Nadal. El serbio que lo ataca con una gran derecha invertida. El español sale con un globo alto al medio. Nadal que intenta tomar la iniciativa con tiros paralelos. Djokovic se defiende con tiros profundos y cruzados. A partir de este tiro corto, Novak comienza un ataque de revés letal. Es un tiro corto de Djokovic.